Solo quiero decir que será un placer demostrarle a los participantes que soy más inteligente que ellos. Nuestro siguiente jurado es peludo, es naranja, es... ¡Hola, hola, hola! Soy Guaricolo, el personaje favorito de los niños de 31 minutos, y es un honor estar acá trabajando como salvavías de tu piscina. ¡Bah! Un momento, ¿dónde está la piscina? Pero Guaricolo, esto no es una piscina, es un show de talentos. Por eso digo que será el jurado favorito de todos los niños de 31 minutos. Maestro, que comience la función. Nuestro primer participante...